Dice, querido, tengo la solución a nuestros problemas económicos No tenemos problemas económicos La abuela nos quiere empezar a cobrar el alquiler Ok, sí tenemos problemas económicos, decime tu idea Vender remeras de Z Mundo Valentina, estamos en medio de una pandemia mundial Lo que menos va a hacer la gente es salir a comprar remeras No la subestimes, mirá que cuando todo esto empezó la gente salió a comprar papel higiénico a lo loco Tenés razón También pensé en vender papel higiénico con nuestro lobo Prefiero lo de las remeras Sí, yo también, dejémoslo de papel higiénico como en plan B Podríamos venderlas por internet y entregarlas con palomas mensajeras Son carísimas las palomas mensajeras Serían provisionales hasta que termine de entrenar un grupo de gallinas y surubíes ¿Qué son los animales más económicos que encontré? Vamos a tener que hacer una inversión inicial Yo siempre un paso adelante, hipotequemos la casa de la abuela ¿Y si el negocio no funciona y perdemos la casa? Y mirá el lado positivo, ya nadie va a poder burlarse de vos porque tenés 36 años y vivís con tu mamá Porque ya no va a haber casa donde vivir Echa, hablamos de vida También podríamos vender trapos de piso Soy uno con el universo No empezamos ni terminamos nada, puesto que nuestro viaje es infinito Ok, vamos a lo nuestro, Tim, ¿sí? Te vas a quedar dormido, sí, hijo Hijo Papi, hijo Hey Tim ¡No quiero ir a la escuela, mami! Ah, perdón Es que estaba entrando a mi hermana Bueno, escuchá Escucho el silencio Pues en él encuentro todas las respuestas Bueno, decíle al silencio que llame después porque si no no podemos... No empezamos ni terminamos nada ¡Cortala ya con eso! Habla del 9, ¿listo? Como reza el viejo adagio ¡Tranca palanca que acá está todo piola, guacho! Lo leí en el estado de Tequinas Dudo mucho que la OCDE haya dicho tranca palanca ¡Sí lo dijo! ¡Qué poca cultura que tenés! 9 por 1 9 9 por 2 18 9 por 3 27 9 por 4 36 9 por 5 45 9 por 6 54 9 por 7 63 9 por 8 72 9 por 9 81 9 por 10 90 ¡Excelente! ¡Felicitaciones! Es que abrí mi tercer ojo, Ezequielito ¿Y también estudiaste la tabla de 9? Sí, eso también sirvió Me voy a jugar ¿Qué hicieron con mi bata de baño? ¡Le dije que no tocaran mis cosas! Mejor me quedo acá otro rato meditando ¿Qué hicieron con mi bata de baño? ¡Le dije que no tocaran mis cosas! Bien, más loca ¡Tama! Sí, mami, por favor Se ha gritado a lo loco ¿Por qué no me escuchaste gritar a mí? ¡No seas caradura! ¿Qué hicieron con mi bata de baño? ¡Le dije que no tocaran mis cosas! Viste, te sale de loca cuando veré Déjeme ver, buñaburria En este expediente dice que usted tiene 47 años Y vive en pasaje Guardianes de la Galaxia Volumen 2 Parece más joven, buñaburria Gracias 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 Por lo que veo no tiene empleo, ni lo ha tenido Ni tiene recomendaciones de ningún tipo Exacto Y estás pidiendo un préstamo de medio millón de pesos Para poner una heladería ¿Cómo lo piensa devolver? Ya veré ¿Me está hablando en serio? ¿Ni siquiera se le ocurrió devolverlo con las regalías del local? No voy a abrir el local al público Es para uso personal ¡Uñaburria! ¡No le puedo dar un préstamo así! Una lástima No quería llegar a esto En mi cabeza eso terminaba de otra manera Abandone el banco inmediatamente Sí, coma ¿Devolve la pelotita? Ya No digo que no sea cierto Digo que lo pongo en duda Carlitos, seamos sinceros Es muy poco probable que hayas adoptado un dinosaurio A ver Yo tuve dos el año pasado Pero los regalé porque eran insoportables No, no tengo fotos En esa época no existían las cámaras fotográficas Mi papá hizo algunos dibujos rupestres Pero se borraron con la humedad Y no existían las cámaras fotográficas, te digo Se terminó No quiero seguir hablando Prefiero volver a adoptar a mis dos dinosaurios Que seguir aguantando tu mitomanía No se envidia No te envidio No puedo envidiar algo que no existe Carlitos, por favor A Disney lo inventaron para venderte al ratón Mickey Tu papá tampoco es ninja Si tu papá es ninja, mi papá es el Capitán América Ah, tan fuerte va a ser Nadie aguanta un camión de ladrillos en la espalda Ni siquiera le entra el camión en la espalda Ok, mi papá me aguanta a mí Superá eso Tu papá no es ninja Que no es No puede trabajar de ser ninja Bueno Está bien Tu papá es ninja El mío es actor O sea que hoy puede ser ninja Mañana bombero Y pasado osito cariñosito O sea que la profesión de mi papá Es mejor que la del tuyo No, no tengo fotos En esa época No, no tengo Dejá de reírte Ah, ¿cuántas veces le vendiste a tu padre Y no te asomó una sonrisa y ahora? Sí Porque Carlitos es diferente Siempre se lo dije Estudié una carrera, hijo Estudié una carrera Terminó músico Mari, el ukulele no es un instrumento Ya sé que no es un instrumento Pero le sigue insistiendo con que sí Ma, me voy a hacer sembroto el patio ¿Qué ensayo? dice el cara dura Vas a estar haciendo ruido como dos horas ¿Con quién hablas? Sí, ya te paso, eh Hola Kiko de mi vida ¿Qué haces hablando con mi vieja? No contestabas mis llamadas Así que pensé Si no puedo hablar con él Hablaré con la madre No, no, vos ya cruzaste una línea ¿La volvés a llamar? Se terminó Kiko Entra en razón Sos un músico humorista en cuarentena En este momento tenés menos utilidad Que una pelota pinchada Así que escuchá ¿Qué querés? ¿Viste cómo le dije lo de la pelota pinchada? Impecable ¿Me decís que querés? Supe que tenés un emprendimiento de comida vegana Sí ¿También me lo vas a criticar? No, Kiko de mi corazón Te llamamos para felicitarte por tu gran idea Por tener un alma tan pura Te queremos ayudar Desinteresadamente Ay, Tim, perdón No, es un re lindo gesto Gracias por pensar Es tan sensible que duelo Vamos al grano, Kiko La única forma de que eso funcione Es con nuestra ayuda Así que podés seguir creyendo que la tierra es plana O asociarte con Zeta a un mundo ¿Cuánto? Nada, solo quiero verte feliz Mentira Quiero un porcentaje de todas sus ganancias Un 15 o un 20% Lo decidiré con mi contador Un 20 Un 20, dice Bueno, te mandaré el contrato por correo en estos días Saludos a tu madre Bueno, te mandaré el contrato por correo en estos días Saludos a tu madre Inuso Vos te pasás la maquinita así 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 ¿Ves? Me quedó la piel como la de un nene de 8 años Se carga con luz solar Luz lunar Y luz de luciernada Pero eso es un garrón Porque tenés que tener muchas luciernadas juntas Viene con este accesorio para que también lo uses Como arma de defensa personal Si te salta un ninja por la ventana Haces así Y pum Chao ninja No se alcanza a ver por el ángulo de la cámara Pero acabo de partir al medio Un ropero de roble macizo Una fuerza impresionante También lo podés dar vuelta Y golpear la palma de tu mano así Eso produce un sonido inaudible Para el oído humano Pero ¿Qué hace que cualquier rinoceronte A 200 metros a la redonda Se desmaye? Ideal para cualquiera que juegue sumaris Por último quiero decir Que no estoy vendiendo el producto Pero quizás Sipa cómo acceder a él Si me contactan por privado Ella lo miró con odio Y tomó el cuchillo Entonces Cortó otro pedazo de toto Guau Fuerte, ¿eh? Sí, y es autobiográfico Autobiográfico En la segunda parte El niño se sienta a comer sus verduras Pero no tiene hambre Entonces ahí hay un conflicto Entre su deber Y su deseo ¿Entendés? Claro ¿Y el oráculo? Pará, pará ¿Y el oráculo no era la madre? Sí, pero le puso oráculo Porque ella sabía lo que iba a pasar Y no sé cómo terminarlo ¿Cómo no sabes? ¿No era autobiográfico? No, no, la torta digo Porque la puso en el estante de arriba de todo Y no llego Hay preguntas que han acosado la humanidad por siglos ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Quién es más fuerte? ¿Gokú o Superman? ¿Por qué el inodoro tiene mochila Si nunca fue a la escuela? Hoy nos ocuparemos de una pregunta ¿Acaso más oscura? ¿Qué es el mondongo? El mondongo son los intestinos y el estómago de un animal Este iba a ser un apasionante documental De dos horas y cuarto Y el señor metido lo acaba de arruinar Le puedo decir la etimología también ¿Qué me importa si el mondongo tiene familia o no? El cuco ¿Mito o realidad? En realidad el cuco es un pájaro ¿Otra vez? El chupacabras ¿No tenés nada que decir? No, esa es información confidencial No, dale, dale Ya que lo sabés todo, iluminanos El chupacabras Dicen que era un monstruito arrendo Que adoptó un estandapero Para ponerlo a hacer videos en redes sociales Uy, pero qué cómico Que está el señor Ezequielito, ya sé cuál es tu problema ¿Eh? Entraste en la menopausia ¿Qué decís? Entraste en la menopausia Como la abuela Por eso no podés tener los maricos No puedo creer lo que estoy escuchando Desde hoy todos en esta casa Tienen prohibido entrar en ese lugar Ah, la menopausia no es un lugar Es algo que le pasa a la gente mayor Puedo ver el denominador común No soy tonto A ver, la abuela no puede tener más hijos Yo no quiero tener más hijos ¿Qué te metes a ideas menopáusicas en la cabeza? Eso por estar tanto tiempo con tus amigotes menopáusicos De la biblioteca Mirá, si venís a peñar Dejame que te explique primero Porque recibe No, está bien No tenés que explicar nada Yo te quiero así como soy Ok Me alegro Sin embargo Yo sabía Mi deber es cuidarte Y aunque no te guste Debo tomar medidas Ezequielito Soy el Alberto Fernández de tu coronavirus ¿Que sos qué? Para lo tuyo Aún no hay cura Pero si te he ido Puedo contener al profe Dame tiempo Volveré Valentín Valentín, ¿cómo me encerraste? ¡Valentín! Y a menopausear en la menopausería ¡Valentín! 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 ¡Valentín!